La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar que no puede satisfacer sus necesidades básicas de energía, como consecuencia de un bajo nivel de ingresos y que se ve agravado por una situación de viviendas ineficientes energéticamente y también por los elevados precios de la energía. Para medir y comprender el alcance de la pobreza energética se utilizan cuatro indicadores principales. El primero es el gasto desproporcionado. Este indica el porcentaje de los ingresos que la familia dedica al pago de facturas. El segundo es la pobreza energética escondida. Muchas familias sufren en silencio de la pobreza energética y gastan por debajo de lo que deberían. El tercero y el cuarto son el retraso en las facturas y el no poder mantener una temperatura adecuada en invierno. Estos cuatro indicadores son clave para poder medir la pobreza energética en España. Los bajos ingresos familiares y los altos precios de los suministros energéticos son dos de las causas de la pobreza energética. Otra es la baja eficiencia energética de los edificios. En España más de la mitad se construyeron antes de que entrara en vigor ninguna normativa en este sentido. Y por último otro factor que afecta a la pobreza energética es la falta de conocimientos y de información de la ciudadanía y de las personas vulnerables. La rehabilitación energética de nuestras viviendas, es decir, mejorar el aislamiento, la eficiencia y el confort de nuestras casas, es una condición necesaria para solventar a largo plazo la pobreza energética y resolver las existentes desigualdades sociales. Por ello necesitamos dedicar recursos técnicos, económicos y sociales para que los hogares en situación de vulnerabilidad, que de lo contrario no podrían acceder nunca a una vivienda rehabilitada, puedan hacerlo. Mejorar la eficiencia energética de las viviendas vulnerables es muy importante, pero también que esa energía que consumen tenga un precio justo. El autoconsumo colectivo de energía solar y las comunidades energéticas son una herramienta muy útil para luchar contra la pobreza energética, fomentando su inclusión, su participación activa en el mercado energético y también protegerles ante vaivenes del mercado, reduciendo así su factura energética. Una legislación ambiciosa y justa es crucial para proteger a las personas en situación de pobreza energética. Desde CODES defendemos el derecho humano a la energía. Somos conscientes de la importancia de informar y asesorar a las personas y a las familias con respecto a la lectura a la factura de la luz y por otra parte también informar acerca de un consumo eficiente de la energía en sus viviendas. Ni un hogar sin energía es el programa de CODES para hacer frente a la pobreza energética. Desde 2013 ofrece asesoramiento personalizado y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y a los agentes que las atienden, mejorando su conocimiento sobre la energía. El programa les proporciona herramientas y soluciones para ayudarles a reducir sus facturas de suministro, mejorando la eficiencia energética, el confort térmico de sus viviendas y también reduciendo las emisiones de CO2.